Buenas noches mi gente, bienvenido al Cartel Musical Cyber Radio TV Show con el capo Franklin 100% puro, quiero musical desde el corazón del broma en la ciudad de Nueva York Esta noche tenemos un invitado especial aquí en el contrabando musical Nos encontramos con XJ, el demente, sexología musical total La nueva generación que viene urbana hoy en día XJ, mandame un saludo a la gente del cartel musical Yo, you know how it is, XJ y el demente, le mando un saludo a la gente de capo Franklin Dime algo, XJ, ya que comenzamos y estamos aquí en exclusiva contigo Porque sabemos que tú estás comenzando a dar tu nueva producción musical Cuéntame, cuéntale a la gente del cartel musical ¿Cuándo comenzó la carrera de XJ, el demente? Mi carrera empezó hace 8 años atrás, ya tú sabes, en Paris de Marquesina Open Show en Puerto Rico, ahora estoy aquí en los New Yorkes Tirando mi próximo CD Aquí tiene mi primera producción, un medio pocillo de mí, para ti Prepárense para Dark Dreams, coming soon en December Ya lo saben, mi gente Cuéntame algo, porque tengo entendido Me han mandado un fax De que yo sé que tú has compartido tarima con grandes artistas Como Daddy Yankee A cierto opening en varios conciertos musicales Cuéntale a la gente del cartel musical XJ, el demente, que comenzó su carrera Hace un año atrás, a la edad de 13 años En la ciudad de Puerto Rico Ingresó y vino como emigrante a la ciudad de Nueva York Hoy en día lanzó su primera producción musical Y ahora mismo, la cual venimos trabajando Óigame bien, esta es la primera producción musical De este joven compositor, artista, arreglista Un género totalmente diferente Con un mensaje tremendo y divino que tiene Cuéntale a la gente, XJ, con cuáles artistas Tú has compartido tarima en grandes Cuando comenzaste tu carrera a nivel de 13 años Cantando en Marquesina en los paris en Puerto Rico Con los bichotes, así mismo Sí, así mismo, dicen Con los 100% de Puerto Rico Pueden estar a la gente Habla de quién es XJ, el demente Yo, XJ, el demente Jujero de la calle, you know Me crié en familia pobre You know how it is, yo Compartí tarima con Daddy Yankee Julio Portio Miguelito You know how it is DJ Niki, DJ Manuel Y ahora estoy acá afuera con mi nuevo proyecto Con mi gente de los New York Franklin, el capo Poniéndome adelante Cuéntame algo Tengo entendido también que tú estás en la sexta posición en Europa En Eurotar Que ahora mismo es el website más grande que en Europa Tengo entendido que va a la República Dominicana ahora en noviembre A estrenar tu próxima producción La segunda, no esta no Tu segunda producción musical Que sale ahora tu gran release party Que incluye 14 temas Con un mensaje tremendo y divino Porque sabemos que tú vienes de una historia musical De los viejos, de los creadores De los que fueron los intocables De los principales que comenzaron aquí con la música del género urbano A nivel de rap A nivel de hip hop A nivel de calle ¿Por qué se llama XJ el Demente? Cuéntale a dónde viene el nombre de XJ el Demente Yo El nombre XJ el Demente Viene de la calle You know how it is Cuando tú coges toda la experiencia con todos esos pioneros Lo consumes Y crea tu propia creación Acuérdense Dark Dreams Coming Soon Mi tema promo Alócate Para que sientas la diferencia Ya lo saben mi gente Dark Dreams Coming Soon Alócate Para que sientas la diferencia aquí con el campo Fragil 100% puro kilo De costa a costa Yo quiero Óyeme Argo Yo quiero que tú me le digas a la gente Tíramele ahí Una vaina como es Como tú lo haces Como XJ el Demente En Tarima Que comparte con Daddy Jack Y con Teo Calderón Con todas esas grandes estrellas Con esos pioneros Que comenzaron la música urbana Tanto en Puerto Rico Como en la ciudad de Nueva York Porque yo sé que tú vienes grande hoy en día Y vienes de costa a costa Incluso en Europa Te están esperando Porque ya conocen la música tuya Con anterioridad Dimele a la gente Tírale una frase Un fraseo ahí De lo que es XJ el Demente Y en verdad que Mac Estás bien buena Y en verdad que yo no me resisto Vámonos de aquí a mi jipeta Paso tarde más Hasta que amanezca Yeah Pero ven acá Pero es una vaina totalmente diferente señores Miren Apriétense los cinturones Y los que están por ahí Porque la competencia Miren Ya le está dando calor A mi me cae Si bien los Elite Awards Que van a ser en marzo 2012 Allá en Europa Quiero que tú le digas Y le mando un saludo A tu gente de Europa De costa a costa Y a cada uno De esas gentes De esos DJs Que te dan apoyo Día tras día Tanto en las páginas Que incluye Centroamérica El Caribe Europa Islas Canarias East Coast West Coast Aquí en los Estados Unidos Dímeles a tu gente Que te apoyan Diariamente Y han seguido Tanto en iTunes MySpace Twitter Y hoy en día Aquí con el cartel musical Cyber Radio TV Show Magazine Con el Cabo Franklin Con los mejores kilomusicales Quiero que le digas A ellos Que es lo nuevo Que viene acabando En la ciudad de Nueva York Con la nueva revelación Hoy en día Del Hip Hop Urbano De XJ El Demente Ok señores Terminamos y culminamos La entrevista Con XJ El Demente Con la nueva generación Urbana Aquí en el cartel musical Cyber Radio TV Show Con el Cabo Franklin 100% Con los kilomusicales Quiero que me les de un saludo A tu gente Tanto aquí en Puerto Rico East Coast West Coast Estados Unidos Y el Caribe Yo mi gente Prepárense Que hay en XJ Para algo tiempo Algo diferente Algo fresh Marcando la diferencia Ya lo sabes Sigan por el Cabo Franklin 100% Puros kilomusicales Llévatelo